Jesucristo ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Jesucristo 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 Mira, mira la tierra ¿Dónde estás? Jesucristo Mira, mira la tierra Cristo Jesús, Jesucristo Jesucristo Niño Jesús, niñito Jesús Jesucristo Jesucristo La culpa no es nuestra Es de los que hace guerra Jesucristo Los niños pedimos Con ayuda a Jesús Amén, amén Por toda la tierra Aleluya, aleluya, aleluya Amén Jesucristo Jesucristo Todo el mundo Aleluya, aleluya, aleluya Amén Jesucristo Todos los niños Aleluya, aleluya Aleluya, amén Jesucristo Jesucristo Por toda la tierra Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, amén Amén, amén Amén, amén Jesucristo Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén Jesucristo Jesucristo Todo el mundo Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, amén Aleluya, oh Por toda la tierra Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, amén Jesucristo Todo el mundo Aleluya, 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 amén Aleluya, oh Por toda la tierra Aleluya, aleluya, aleluya ¡Jesucristo! ¡Aleluya, aleluya, aleluya!